TEN es un operador mayorista de viaje en el cual nosotros, las agencias de viajes minoristas, le comprábamos ciertos productos que ellos ofrecían. Bueno, se ha dado a conocer que esta prestamista o prestadora de servicios ha quebrado. Sí, sí, prestadora, no prestamista, exacto, es una prestadora de servicios. Quebró esta mañana, nos hemos enterado por los medios en algunos casos, por pasajeros que no estaban por recibir los servicios en otros y bueno, por las comunicaciones internas que tenemos en nuestras asociaciones, cámaras y demás. Bien, bueno, ¿esto afecta a empresas de todo el país? Mira, la empresa si bien tiene su sede central en Córdoba, esta empresa o tenía su sede central en Córdoba, tenía también una cadena de comercialización de agencias de varios lugares con sucursales en algunas otras provincias y sí, ha afectado gente de muchos lados, ¿viste? Así que bueno, nosotros estamos, digamos, juntándonos como cámara de agencias a establecer como una especie de comité de emergencia, de contingencia para ver las acciones a tomar, ¿viste? Y fundamentalmente para estar a la altura de las circunstancias solucionando el tema de los pasajeros porque, bueno, básicamente esa es la responsabilidad que nos cabe como agencia, ¿viste? Entonces, y fundamentalmente también, ¿viste? De acá a veces de estas situaciones, ¿no? Se desprenden otras circunstancias que es la importancia de que un pasajero compre en una agencia legalmente constituida porque los que han comprado en agencias que no son legalmente constituidas, por ahí llevan las de perder, ¿no? No van a recuperar absolutamente nada. Bien, esto va a afectar, por ejemplo, a aquellos que ya tienen un viaje o lo estaban pagando, que van a viajar próximamente, pero ¿qué pasa, por ejemplo, con aquellos que están de viaje hoy? Exacto, hay varias circunstancias, los que están de viaje hoy y los que están por salir, ¿perfecto? Los que están de viaje hoy estamos solucionándoles la prestación de los servicios en destino, haciéndonos responsables de que cuando lleguen al hotel tengan su cama, tengan sus excursiones, sus comidas contratadas, individualmente resolviendo de una forma distinta con cada pasajero en cada país porque hay países más complicados o menos complicados de girar pagos y demás, pero por suerte están todos los pasajeros contenidos y como dijo Gustavo, la agencia de viajes minorista somos responsables ante esta situación y les estamos brindando los servicios para que dentro de la quiebra del operador el pasajero no sufra sus vacaciones, que con tanto esfuerzo ha juntado el dinero para pagarlas. La quiebra de esta mayorista perjudica directamente a ustedes que son los minoristas, no al pasajero en el caso de que ustedes se hacen cargo de todo. Sí, sí, es así. Es así porque dentro de la legislación la agencia es solidariamente responsable, nosotros tenemos que estar, como te decía, a la altura de las circunstancias y después ver por la vía legal cómo nosotros podemos reclamar al mayorista el dinero de los pasajeros que hemos girado. Pero bueno, vuelvo a repetir la idea, la importancia de que los pasajeros contraten servicios en agencias que están legalmente constituidas y avaladas por la Secretaría de Turismo y Nación, que les permite que las agencias estén acá, al pie del cañón, respondiendo ante esta circunstancia. Gracias.